Presenciamos el lanzamiento del libro El Mundo Maya Bajo Fuego, escrito por el Dr. Francisco Javier Poacchós, quien realizó un gran evento. Hola, hola, ¿cómo están amigos? Aquí en Miami. Espero que disfruten de El Mundo Maya Bajo Fuego. Les cuento que si esta noche compran el libro, es como estarle dando un libro a un niño en el aire rural del occidente de mi país, de Guatemala. ¡Hasta pronto! Vive Miami